Este chiquito Este chiquito Wow How does Gameran? 12? 13 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el equipo de trabajo, falta el único corporal que tiene estudio, nos falta el geólogo. Así es que ahorita viene por ahí. Saludos a las cámaras que siguen la huella del rancho La Misión. Jaripellero de Corazón, ahí está el costeño, ahí está el costeño. ¡Si, si, si! ¡Sigue! 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 ¡Eso! ¡Ya la grabamos de arena! ¡Órale! ¡Ya que saque la vivienda. Vamos! Vamos, ¡ operated! ¡Vamos, tiritéramos! Cual슴! ¡Jépreme! ¡Épreme! ¡Dale! ¡公 Cachón! ¡Épreme! ¡N�Gyb guau! ¡Vef! ¡No! ¡Arcelana! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Cuando lo tenga todo! ¡Marquito De Hiderón! ¡Es el Iron Bull! ¡El Che de mi coca! ¡Ay! ¡Ya lo dijo un pariente! ¡Mierro! ¡Si! ¡Hace la muchacha blanca! ¡Es que casi se clara! ¡Ay! ¡Arre se va! ¡Arre se vio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Valer! ¡Es el Iron Bull! ¡Ahí está! ¡Ahí se agarra! ¡Ahí se pesca! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se fue! ¡Quítenselo! 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 ¡Uy! ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! Y esta! ¡Me ven! ¡LIM! ¡Gracias! ¡Aguérrese! ¡Agárrese, mijo! ¡Empale, empale, empale! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Empale, empariante! ¡Cuidado! ¡Agárrese bien, agárrese bien! ¡Ahí se baja, ahí se baja! ¡Empariante! ¡Empale, empale! ¡Estoy en la Iglesia, Khan ¡No! ¡No! ¡Pinca, pinca, 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 pinca mandates. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.